Bienvenidos a nuestro show de pronósticos de hoy, viernes 28 de junio de este año 2019. La más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico, nuestros compañeros de trabajo, Pedro Cacel, Alfredo Alfonso, aquí a mi lado la bella Claudia Espadaro y quien tiene el placer de saludarles es el Caribe Palma, deseándoles mucha suerte en las nueve competencias que se van a celebrar esta tarde aquí en el majestuoso hipódromo de Goldtrim Park. Clau, buenas tardes. Buenas tardes, Caribe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de la señal de Ipica TV. Recuerden seguirnos también en nuestro canal de YouTube y darle clic a subscribe y a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros replays. También recuerden que hoy tenemos nueve competencias y la primera válida será en la cuarta competencia del programa, así que vamos a ver los tickets en pantalla. Vamos a verlo ahí en la pantalla. El 120 horas del ticket de Pedro, hay que corregir ese ticket porque el número 2 en la octava está retirado, del caballo Cabré retirado de última hora, así que bueno, Pedro ya lo corregirá. Será para la primera válida del Rainbow Six. Vamos a ver los tickets de Clau, ahí tienen por 144 dólares, Clau. Así es, y mi línea será en la octava justamente por el retiro de Cabré, porque ese es el que me gustaba, Study Earner. Usted lo dijo desde ayer, esa fina. Claro, claro. Así es. Nosotros nos cambiamos para el número 5 en la sexta de esta tarde, el ejemplar Solid As A Rock con Edgar Sayas, es mi fija. Lo coloqué como el no se caigan en nuestra hoja de pronósticos para hoy viernes en la página web aquí en Goldstream Park. Apenas 76 dólares con 80, un ticket accesible para todos ustedes. Repito, Solid As A Rock es nuestra fija, la número 5 en la sexta de esta tarde aquí en el hipódromo de Goldstream Park. Vamos a comenzar entonces con los pronósticos del Rainbow Six. No hay acumulado, Clau. Bueno, se lo llevaron todo ayer. Así es, todo. Un ticket único. Más de 3 millones de dólares. 3 millones 151 mil para ser más exactos. Felicidades a ese propietario pues que pudo, ese apostador que pudo llevarse todo el dinero ayer aquí en Goldstream Park. Así que hoy vamos a empezar desde cero, hoy viernes. Es un maiden por 50 mil dólares esta cuarta del programa. Pura velocidad, 5 furlón. ¿Qué te gusta aquí, Clau? Bueno, tengo una fórmula de 4. Sin embargo, voy a abrir con el número 3, Whiskey Bet del estado de Robert Smith con la conducción de Miguel Vázquez. Un ejemplar que debutó bastante bien en el lote que se enfrenta el día de hoy. Perdiendo un increíble, llegando segundo a menos de un cuerpo. Tuvo un Bayer de 47 puntos que lo hace uno de los mejores Bayer de la competencia. Ya tiene un placer en la distancia y en la pista. Es la velocidad de la competencia. Es una carrera bastante pareja. También tengo el número 1, Rebelde. Al número 6, My Runner Runner. Y al número 5, Frank Legacy. Sí, yo voy a abrir con Rebelde. El número 1 de mi primera marca con Héctor Berrío de Superturno. Tremendo segundo en su última competencia. Acompaño con el 5, Frank Legacy. Con el 6, My Runner Runner. El 6 y 5. Estos son los picks. 1, 6 y 5 para mí. Para Clau, 3, 1, 6 y 5. Vamos a la quinta. Un maiden por 20 mil dólares. La segunda del Rainbow Six. Aquí está el late pick 5 que preparamos para todos ustedes. Vamos a verlo en pantalla. 48 dólares nuestro ticket. La misma base. El ejemplar Solid As A Rock con Edgar Sayas. La número 5 en la sexta de esta tarde aquí en Goldstream Park. La postranca Solid As A Rock. 48 dólares nuestro ticket. Vamos a la quinta entonces. 7 y medio furlón. 1,500 metros. Son yeguas de 13 y más años. ¿Qué te gusta aquí, Clau? Acá tengo una fórmula de 3. Aurícola número 1, Tennessee Cotton del estadio de George Bush con la conducción de Luca Panicci. Que lo conoce a la perfección. Viene de llegar segundo en el mismo lote que se enfrenta el día de hoy. Es el mejor Bayer de la competencia. En sus anteriores, si lo ven, se ha corrido bastante bien, aceptable en el lote. Le gusta bastante la pista de costum par. Es un experto en la distancia. Creo que tiene todo para ganar el día de hoy. Su máximo rival es el número 2, Golden Tap, del estadio de José Garofalo con la conducción de Miguel Vázquez. Viene también de llegar segundo en el lote, pero este es un ejemplar que de nueve participaciones todavía no ha logrado romper el maiden. Eso para mí, le coloco un asterisco ahí. Y por último, el número 8, Pretty Kittin del estadio de Michael Maker con la conducción de Edgar Sayas. Viene a enfrentarse contra mejores. Ahora baja de lote. Ya tiene 50% de efectividad tanto en la distancia como en la pista. De mostrar un poco de clase estará decidiendo la competencia. Yo voy a abrir con el 8, Pretty Kittin con Edgar Sayas. Es mi primera marca y para mí el enemigo a vencer. Era un ejemplar que luce muy bajado de lote, muy bajado de agrupación. Viene de correr un maiden por 40 mil dólares y ahora va a correr un maiden por 20 mil. Esta llegó a Pretty Kittin. Acompaño con el 2, el ejemplar Golden Tap y el 1, Tennessee Cotton. Así que 8, 2, 1 para mí en la quinta. Vamos a la sexta. Es la Golden Isle Stakes por 75 mil dólares. Son potrancas dozañeras, 5 y medio furlón, pura velocidad. Es la tercera del Rainbow Six. ¿Qué te gusta aquí? Yo creo que esta es una de las competencias más complicadas de la tarde. Yo abrí con el número 5, Solid As A Rock, del estable Catherine O'Connor con la conducción de la actual líder Edgar Sayas. Debutó ganando en un main special way por 66 mil dólares. Creo que lo hizo increíblemente bien. Obtuvo un mayor de 58 puntos y Catherine O'Connor cuando va a su segunda salida lo hace con un 21% de efectividad. El número 4, Lancy Look Lady. También de Catherine O'Connor. La única diferencia de esta yegua y la otra es que esta también ganó debutando, pero en un lote cerrado para caballos nacidos y creados en la Florida. Esto crea una diferencia gigante. Aunque tenga mejor puntaje de Bayer, creo que Solid As A Rock será la enemiga vencedora. Y mi tica también encontrará el número 6, The Hammond Girl, y el número 8, Sonar. Bueno, corre mi fija. Mi línea de esta tarde aquí en Goldstream Park. La número 5, Solid As A Rock, con el campeón puertorriqueño Edgar Sayas, la pupila de Catherine O'Connor. A mí me encantó el video de esta yegua, la manera como debutó un cohete. Salió disparada en la punta y se le vino hasta la raya. Incluso después de la raya sacó más ventaja esta yegua, Solid As A Rock. Ahora sube 200 metros con respecto a su debut, ya que ella debutó en 4,5 furlong, en 900 metros y ahora va al tiro de 1,100 metros. Un cohete, repito, esta pupila de Catherine O'Connor, de tiro a tiro, de punta a punta, de fija y de línea, Solid As A Rock, que para mí repite su victoria anterior en esta secta del programa, es mi fija, mi línea. Vamos a la séptima, un claiming por 25,000 dólares en grama, 7,5 furlong, 1,500 metros. ¿Qué te gusta aquí, Clau? Tengo una fórmula de, creo que hasta 5 ejemplares, porque luego me retiraron a un caballo y empecé a multiplicar más. Voy a abrir con el número 3, Kelly Instinct, del Estado de Álvaro y Maraco, en la conducción de Antonio Maraco, una junta que últimamente ha estado on fire en este Spring Meet. Hay que eliminarla por completo su última, sin embargo, es un experto en la distancia y le gusta bastante la pista de Goldstream Park. El número 8, Maison Blues, él es el mejor Bayer de la competencia y viene de ganar en un claiming por 12,500. Sí, es verdad que sube el lote, pero creo que viene haciéndolo bastante bien, es la velocidad de la competencia. En mi ticket también encontrarán al número 6, Stinky Countdown, al número 7, Lady Greatest y al número 5, Queen Rose. Sí, yo voy a abrir con el 3 también, el ejemplar de Killa Instinct, con Tony Marac, una junta muy ganadora, Tony Marac y Aubrey Marac, en nuestra primera marca, una yegua que luce muy bajada de lote, muy bajada de agrupación, viene de correr un Ocean Claiming por 62,000 dólares y ahora va a correr un Claiming apenas por 25,000. Sus enemigas, el 6, Stinky Countdown, con José Batista, y la número 4, Colonel Daughter, con Leonel Reyes. Así que 3, 6, 4 para mí. Vamos a la octava del programa, un Claiming por 50,000 dólares, la quinta del Rainbow Six, 1,300 metros. ¿Cómo ve esta carrera, Clau? Bueno, para mí el único enemigo de Study Owner era Cabré, cuando vi que lo retiraron, pues me decidí por el número 7, Study Owner, es el mejor peyer de la competencia, viene de dos segundos consecutivos, creo que si la tercera es la vencida, si tiene un poco de suerte, estará decidiendo, la única que corrió la distancia, logró un placé, lo hace bastante bien en la pista de Ghost Room Park, su junta tiene 40% de efectividad, trabajó bien para la competencia, creo que tiene todo para ganar, además de la ventaja que le dieron al retirar a Cabré. Así es, yo voy a abrir con el 7, Study Owner, ya por todo lo he puesto por Clau, de super turno, un cohete, y bueno, el retiro de Cabré, definitivamente lo favorece demasiado ahora, y lo voy a acompañar en una que mente con Narly, el número 3, el descargo del aprendiz Cristian Torres, lo favorece muchísimo, creo que es el único enemigo que tiene, 7, 3, una fija doble para mí. En la octava, vamos a la última, Clau, un Mating por 20,000 dólares, 7,5 furlón, retirado el número 2, ¿qué te gusta aquí? El número 10 es Spawn, del estado de Macomaker, y Miguel Vázquez, un ejemplar, quien viene a enfrentarse contra mejores, ha corrido en lotes muy superiores, ahora baja, y si saca un poco la clase, de verdad que viene a enfrentarse contra caballos mucho más exigentes, debería estar decidiendo. En Mating también encontrarán al número 12, Lucas Keaton, y al número 6, Recognize. Sí, el 10, definitivamente Spawn es la base para toda la jugada, para mí también, aunque es la última válida, no es fácil acertar la última. A Caribe no le gusta dar línea en la última. Es muy difícil, es una carrera complicada, corren tres ejemplares, es mi primera marca, yo voy a incluir al 12, el ejemplar Blue Sky Keaton, al 4, The Exception, que reaparece extraordinario, y voy a incluir al 13, mi ticket, que entró a la carrera con el retiro del 2, Fantasism, Fantasism, con Jairo Rendón, pendiente con este caballo, así que 10, 12, 4 y 13, no me voy a caer en esta última del programa, vamos a ver los tickets, ahí en la pantalla de Ypica TV, de nuevo ahí tienen el ticket de Pedro, está actualizado el ticket de Pedro, ahí lo tienen por 120 dólares, bueno, cambió de línea el hombre. Ahora es Thinking Cowtown, en la séptima carrera, el 6, con José Batista, la línea de Pedro para esta tarde en Goldstream Park, ahí tienen el ticket de Clau por 144 dólares. Así es, mi línea será en la novela Study Owner, y tengo el mismo vestido que la foto del ticket, Caribe, vestida de vino tinto, apoyando a nuestra selección. Exacto. Venga hoy, así que mucha suerte pues para la vino tinto, hoy 76 dólares con 80 nuestro ticket, nuestra fija Solis Aza Rock, en la sexta carrera, la número 5, con el campeón puertorriqueño Edgar Sallas, y el AP5 lo tienen por 48 dólares, también en la sexta carrera, la número 5, Solis Aza Rock, con el campeón Edgar Sallas, y nuestra fija, nuestro Best Best, la coloqué como él, no se caigan en nuestra hoja de pronóstico para hoy, aquí en Goldstream Park. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronóstico, no sea parte de nuestra sintonía, porque ya estamos transmitiendo Laurel Park, y en breve comenzaremos con Goldstream Park, su despedida, señorita. Así es, muchísimas gracias, amigos, manténganse en sintonía, recuerden también que todos nuestros tickets, Best Best lo van a poder conseguir en nuestras redes sociales, y manténganse en sintonía a través de YPICA TV. Continuamos con la transmisión de YPICA TV.